Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso Hola mis amores, Valquita y Valquillón Y hoy es una semana antes de que nos vayamos para Puerto Rico Bueno, ya estoy emocionada para ir para Puerto Rico Pero a los que no saben, yo les tengo mucho miedo a viajar Así que no sé cómo lo voy a hacer, pero anímen Ahora mismo estoy empacando, ya hice su maleta Hoy es March 2 Y nos vamos el 11 Y va a ser de sorpresa, la única persona que sabe es la hermana de él Y vamos a hacer la sorpresa a la madre Así que van a ver todo, van a ver todo el proceso Por eso cuando, ahora empezamos empacando una semana antes Están viendo que esto una semana antes Cuando lo vean, yo creo que ya vamos a estar en Puerto Rico o de vuelta acá Van a ver cuando lo metemos en avión, van a ver todo Pero vamos, hay un revolú, no miren el revolú Hay un revolú, pues claro, porque estoy sacando ropa de aquí, sacando ropa de acá, sacando ropa de allí Aunque ya la mía está hecha Ya lo que queda es tuyo, no me puedes decir nada Lo que queda no es tuyo porque tengo que poner tu zapato en mi maleta Exacto Dime, ¿dónde te ayudo? Él se va a llevar un bulto creo que en su zapato Y las cosas que no quepan aquí Que no quepan en el del, pues lo ponemos en lo mío Pero vamos a empezar con lo mío Mira mi gente, está pelu Tú te pones la boca pero no te tapas el cerquillo Hola, oye, espérate ¿Qué es hoy? Cinco Cinco, nos vamos el once, falta todavía Pero ya hicimos todas las maletas, tuvimos que llevar las tres maletas Él se tuvo que llevar, ah no, él se llevó una con ropa Lleva una con ropa y nos llevamos una con los zapatos de los dos Estamos aquí recogiendo el colegio, sacando la ropa que nos vamos a poner Porque lo que queremos hacer es Que ese día llegue y no estar, ustedes saben, sacando de todo Última hora, o sea, estamos dando todo ready para cuando ese día llegue Vestirnos con las cosas e irnos No, rápido, volale Se tiene que recortar, mira, se sale el pelito por aquí Sí, qué pelo, pero Yo a hoy me voy a hacer la uña a los pies Y lo que falta hacerme la uña a los pies Wax Él se tiene que recortar, afeitarle, tengo que sacarle las cejas Se le aguacen en el culo Y tengo que hacerle los dreds a mi mamá Así que En ese estamos, ¿los vemos cuándo? El día antes, tal vez Tal vez el día No, vamos al 11 El día Ustedes van a hacerle Ya mismo, like, en un segundo Así que, bye 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 Miren, mira Miren, aquí están, mira Mira Mira, tú la ve, tú la ve, tú la ve, tú la ve Si hay que querer ir vamos a ir para Walmart a comprar unos regalos para los primos del bar porque mañana vamos para Puerto Rico el vuelo sale a las 11 y 15 pero yo vivo como a dos horas del aeropuerto entonces nos vamos a levantar a las 5 de la mañana para ir a la casa de mi tía para estar por lo menos en el aeropuerto a las 9 un montón de cosas pero iba a duer la mamá de la familia de él no sabe que vamos ni mis hermanitas así que vamos a grabar la reacción de ellos cuando lleguemos la próxima vez que los veamos quizá va a ser de camino para el airport cuando nos levantemos cuando nos levantemos mañana a las 5 de la mañana para irnos así que vamos vamos a ir a Starbucks antes de ir a Walmart y le vamos a pedir dos bebés de Starbucks que vimos en TikTok uno es iced white mocha venti with sweet cream foam and caramel drizzle el otro es venti vanilla iced coffee with cream extra ice and nitro litter ahora no sé qué es lo último nitro litter eso pero vamos a ver cómo sabe porque a mí no me gusta mucho a mí me gusta el iced coffee con mucha azúcar yo sé que el del paterno azúcar porque el del de la cara a mí a lo que no sé vamos a ver vamos a ver y luego pedirle a ella porque tú sabes que mi inglés está malo mi inglés está malo yo lo escribí aquí para no confundirme pero estas palabras son como que muy sí sí son como funcí muchas palabras juntas para una bebida a mí que jodiendo dame algo de bebelilla qué lindas son las bebidas de ellos viste caramel macchiato yo no sé ni qué es eso tenemos que venir acá y probarlo eso se escucha como un caramel macchiato se escucha como un texto esto es como un borillado hola, gracias por visitar a Starbucks ¿cuál es mi carta para ti hoy? sí, ¿puedo comprar un iced white mocha venti con sweet cream, foam, and caramel drizzle? venti iced white mocha, sweet cream balm, and caramel drizzle sí, y un venti vanilla iced coffee with cream, extra ice, and nitro lid y no les enseñé sus recortes recorto esta mañana mira qué lindo tengo que sacar las cejas pero, mire, tengo que sacar las cejas qué lindo se le ve la cabeza más chiquita pero sí, mi gente, estoy nerviosa a mí no me gusta viajar para los que no saben ustedes saben, no me gusta viajar no les voy a decir por qué porque después les doy miedo a otra persona a cualquier niño chiquito que esté viendo esto ¿por qué la viajas así? y llega de lo móvil no sé, me pongo nerviosa, whatever voy a probar todavía este es el mío mi gente, miren qué lindo yo le pedí extra y es lo demás miren, miren qué lindo aquí están obviamente lo que tú pides cuando lo pides adentro pues tiene tu nombre aquí abajo, pero miren, esto es por si lo quieren pedir un día vamos a hacer nuestro propio un día nosotros vamos a seguir probando y vamos a hacer nuestro propio drink y ustedes van a un Starbucks que tengan y lo piden igualito a ver si les gusta vamos a probar poco a poco y y decimos porque nosotros le podemos decir cuánto sugar cuánto pump nos podemos hacer nuestro propio habló todo esta cabrón de decir Ft es Fenty Fenty Fenty, ¿qué? white mocha 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 porque para que ahora no hay una H ahí entonces hace una mocha pero vamos a caer aquí hay no whip van dice ahí ven no sé just show it esto miren, miren qué lindo sé que están los que voy a probarlo miren por encima es que los modelos me tiran una foto con gas y vamos a tirarles una foto los vamos a postear en nuestro Instagram así que vayan oh wow esto es muy bueno esto es muy bueno sí es bueno ¿te gusta el teléfono? el teléfono me dio un corriente o no sé si fue que me perdí esta esquina aquí pero cuando me metí el agua y me sentí un lo viste mucho ya está como por aquí está bueno está bueno con cojones a mí no me gusta mucho el caramelo pero miren qué lindo oh, esto está bueno este está bueno tiene extra ice oh wow tiene un sabor perfecto caramelo mhm me gusta el foame creo que puedo agregar foame a esto en la parte, ¿verdad? no probablemente ¿sabe que le hace falta esto? extra ice ya sabes ya sabes lo tenemos escrito en nuestro teléfono en las notas ha hecho esto con estrés te digo yo es so good es so pretty vamos a ver un boomerang ¿cómo se dice? boomerang hola mi gente hola mi gente hola mi gente tengo el corazón acá porque ya nos vamos a acostar por el viaje mi pelo me hice el pelo no sé si lo ven whatever me hice las uñas ¿por qué es mi pelo así? ¿por qué es mi pelo así? el pelo se ve bien raro perdón se ve bien raro yo pusimos todas las maletas en el carro aplastadas porque un carro no es una guagua carro mañana hay que ir a casa de mi tío para que mi casa me diga para que mi tía nos lleve al aeropuerto aeropuerto y el vuelo se va a las 11 y 47 y llega a las 3 y 21 a las 3 y 20 dos horas y media una hora espero que el vuelo llegue rápido que se vaya rápido y llegue rápido porque yo tengo mi corazón aquí y yo tengo mucho miedo no sé que yo voy a hacer mañana voy a comer una sopa porque no he comido en 24 horas por los nervios mi hermana cocino algo pero no comí porque no comí ¿qué? tú estás bien buena bueno entonces él está excited llamamos a la mamá de él hoy hoy tuvo para irse con mal día pero little does she know mañana nos va a ver no y lo va a ver a él y la mamá de él nos va a buscar así que en el nombre de dios los vemos cuando estemos de cam... cuando nos levantemos a las 5 de la mañana los vemos ya estamos en el aeropuerto como pueden ver estamos siendo la fila estamos siendo la fila estamos siendo la fila y para montarnos en el avión los vemos cuando ya hemos pasado la seguridad ay miren esto ay miren esto ay bye yo tengo miedo tengo el corazón pero lo vemos cuando el avión despegue aquí en el maño tranquilo aquí normal estamos adelante no 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 iman no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.